Fantasías Fantasías Son cosas que se quieren y cuesta aceptar Son cosas que nos dicen no es la realidad Ya basta estar soñando Son esos días en que te amanezco pensando Son fantasías que dicen que te sigo amando Son fantasías Veo la hora y el tiempo no olvida Son fantasías Siento en mi cuerpo caricias dormidas Son fantasías 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 La primera llamada Que te hace temblar Esa fuerte mirada que te hace soñar Pasión en otros brazos Son fantasías Son cosas que se quieren y cuesta aceptar Son cosas que nos dicen no es la realidad Ya basta estar soñando Son esos días en que te amanezco pensando Son fantasías que dicen que te sigo amando Son fantasías Veo el reloj y otra noche sin vida Son fantasías Son esos sueños que crecen en vida Son esas ganas que casi dominan Esa falta de amar Son fantasías de tenerte mi amor junto a mí Yo te quiero, yo te adoro, tú eres mi único tesoro Yo a ti te la doy todo Son fantasías de tenerte mi amor junto a mí Amor que espanta y revienta cuando te pienso cerquita de mí Son fantasías de tenerte mi amor junto a mí Ay, son fantasías Y amas Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.